Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad, a las afueras de la ciudad de Colima con el arquitecto Pipe Reyes. Arquitecto, muy buen día. Hola Abraham, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos aquí en La Capacha. Arquitecto, por favor, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues tenemos esta obra de una familia grande, unos amigos que por ahí nos hablaron para hacerles un proyecto y estuvo muy interesante porque quisiera yo clientes como esos siempre, que te dejan hacer lo que quieres y tienes como un match, un click, desde que empiezas a platicar las ideas y te dicen, sí, 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 oye, quiero esto, sí, 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 quiero un gran arco, sí. Y estábamos como muy conectados y curioso, ya te presenté por aquí con la propietaria, ella fan de tus videos. Y yo dije, oye, quiero este acabado, vi un video de un arquitecto que subió de la Casa Luis Barragán y dije, sí, me late. Oye, fíjate, ¿cómo se llama el arquitecto? Abraham Cota. Dije, ah, no, pues, lo conozco. Amigazo, aparte de amigo. Entonces, bueno, ellos me contrataron, hicimos ahí un proyecto y, bueno, pues la intención era una arquitectura mexicana, contemporánea, muros que se notaran, que le dieran esas dimensiones, ¿no? Un arco que queríamos que no fuera el típico arco, que es el proyecto central de toda la casa y una ventana circular. Tiene mucha fuerza ese arco. Entonces, esa idea, los clientes la solicitaron. Yo se las propuse y me la aceptaron. Luego, o sea, me dijeron, sí, 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 me late. Fue como un sketch que les hice de rápido un primer acercamiento y me dijeron adelante. Entonces, se vuelve como, es el patio central de toda la casa. Van dos árboles para protegernos un poquito de la orientación del poniente y del oriente. Pero es como la columna vertebral del proyecto, la casa. Entonces, es un esquema en C. Es un esquema en C o en J. No termina hasta acá, pero sí es como un esquema en C. Excelente. ¿Y por dónde se ingresa? No hay un ingreso como tal, principal. O sea, el ingreso de la calle es por acá, por una parte de acá atrás. Vehicularmente entramos por este lado. Bueno, por ahí es el ingreso vehicular. Y de remate, bueno, tienes directamente el arco. Entonces, si yo soy el propietario, yo entro por el área de servicio. O puedo entrar por acá, por una gran terraza que vamos a tener de este lado. Falta todavía una estructura. Pero prácticamente no hay un ingreso principal en la casa. O sea, puedes entrar por donde tú quieras, ¿no? O sea, no tenemos un lineamiento ahí. Es una casa más libre, ¿no? Un poquito como de campo. Sí, correcto. De descanso. Esa es la intención. Bueno, excelente. Pues vamos. Vamos. Bueno, pues esta es la cochera. Aquí vamos a tener los vehículos. Tenemos una bodega. Un baño, pues se le puede llamar de servicio. Un baño por si hay alguna reunión, una fiesta. Pueda venir inmediatamente a este, ¿no? No al baño de cortesía que está allá, que es un baño más elaborado, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que platicábamos con Abraham, las texturas. Este fue nuestro muro prueba de texturas. Aquí se ven incluso diferentes tipos de texturas hasta que llegamos a la que queríamos. Nos documentamos ahí de los videos de Abraham de la casa de Luis Barragán y queríamos lograr esto. Qué importante es ver, ¿no? Las texturas que utilizaba el maestro como para tratar. Dicen que él embarraba. Dicen que los albañiles embarraban el enjarre. No tenían como un orden, un sistema, sino era como literal como una obra de arte. No ir viendo hacia arriba, hacia abajo. Una cosa muy interesante. Sí, pues fueron pruebas y hasta que llegamos ya... Digo, esta no es la que queríamos, ya la que queríamos son estas de acá, ¿no? Las que queríamos lograr hasta que encontramos con el punto. Se ve muy bien esa parte. Y entonces ingresamos por aquí. Por aquí es el área de servicio. Tenemos una bodega y luego sigue el cuarto de servicio. Aquí es un cuartito de servicio para las lavadoras. Vamos a tener una celosía aquí en esta parte que nos va a permitir la lucidez y ventilación también en ese espacio. Y bueno, aquí ya ingresamos a lo que es la cocina y la sala. Maestro, salude. Buen día, maestro. ¿Me respondo? No, no, no. Al contrario. Que se vean los... ¿Quiénes son los buenos aquí? Y bueno, este arco lo repetimos al interior de la casa. Y en esta parte va la barra. Aquí tenemos la cocina, la barra de la cocina, que es la barra posterior. Y aquí va la barra principal. Ahí va la estufa. Aquí tenemos el... Para lavar los platos y todo. Y bueno, aquí viene donde van a sentar los banquitos. En este proyecto mi cliente no quiso como tal al interior un comedor. Me dijo, yo no quiero un comedor adentro, quiero un comedor afuera. Entonces prácticamente esta es la sala, esta es la cocina y el comedor es acá una terraza en este punto. Y este gran ventanal, digo, falta todavía bajar un poquito más el cerramiento. Y la intención es que los cristales se oculten completamente y dejas todo el claro abierto. Excelente. Y aquí, como decías, tenemos una terraza, ¿verdad? Tenemos una terraza. Toda esta parte. Sí. Nos va a dar sombra y nos va a proteger de la lluvia. ¿Cómo orientas la casa? Principalmente la tengo orientada el arco, que es el arco principal, hacia el norte. Es lo que, digo, generalmente buscamos, o por lo menos aquí en Colima buscamos el norte, porque es donde no nos da el sol. Pero llegamos a esta forma de U, porque queríamos separar el área social o el área, pues sí, el área social del área privada. Entonces, esa es la parte social y el área privada empieza a partir de esta ventana, o perdón, de esa puerta. Y ya todas son las recámaras y la recámara principal de este lado. Entonces, tenemos una orientación norte, pero a la vez, o sea, tenemos por todos lados. Es que el esquema de la sed se abre a distintas orientaciones, ¿verdad? Sí. Tenemos norte, tenemos... Oriente. Oriente, poniente. El sur, sí, de plano, tratamos de evitarlo, que está aquel lado, para no meter mucho el sol, ¿no? Pero, bueno, este lado tenemos una zona muy arbolada que en el oriente, en la mañana no nos pega tanto el sol. Incluso, pues aquí podemos ver cómo el poco sol que ingresa, ¿no? Pero sí nos ingresa buena iluminación. Y para protegernos, cuando el sol esté en la tarde hacia acá, vamos a meter barrera natural, unos árboles. Aún no decidimos qué tipo de árbol, pero si queremos un árbol frondoso, van a ser dos. Entonces, para proteger el sol y poder estar aquí en la tarde a gusto, en esta zona. Excelente. Entonces, para ir hacia las habitaciones, cruzamos por el arco. El arco, exactamente, es el pasillo. Si quieren, vamos, los invito. Bueno, acá es el baño de cortesía. Ah, ok, ok, ok. Este es baño de visitas. Baño de visitas. Ajá. Tenemos como un espacio antes de. Ajá. No quería yo que fuera... Tan frágil. Inmediata la puerta, ¿no? O sea, que tenga un poco más de privacidad. Bueno, estamos ahorita... ¿Sanitario y lavamanos? Lavamanos, correcto. Ok. Y, bueno, aquí tenemos ya el pasillo que nos lleva a las recámaras. No había restricciones en este terreno, ¿verdad? Tú eras libre completamente. Sí, era libertad, pero sí, sin embargo, sí dejamos un poco de espacios en la parte de atrás. Separarnos un poco del vecino y dejar también una ventilación. Buenos vestidores. Vestidor, baño. Baño. Esa es la recámara del niño. Ellos tienen cuatro hijos. El hijo mayor es la recámara de él. Excelente. Entonces, ahorita vamos a la recámara. Están de buenas proporciones, ¿verdad? ¿Cuánto miren las habitaciones? Promedio, 450 por 450. Digo, la recámara de las niñas. Esto está bueno. Sí, es muy grande. Oye, ¿y las ventanas cómo van a ser? ¿Van a ser de herrería, de aluminio? Estamos en eso, yo creo que por función nos inclinamos a aluminio, pero por forma nos orientamos a la herrería y queremos una cuadrícula, queremos lograr esa cuadrícula. Con el aluminio lo puedes lograr, pero bueno, pones una cintilla, ¿no? Como una cuadrícula simulada. Al final de cuentas es como la pastelería, ¿no? Rompe con las lámparas de la verdad. Con las ambas de la verdad, pero bueno, ahí es buscar un poquito el equilibrio. El equilibrio. En ese aspecto. Y aquí vienen unas liguerías de madera que todavía no están, pero vamos a ponerlas aquí arriba. Ok. Me gustó mucho esto. ¿Y cómo se abre? Entonces comentas que va a haber árboles también aquí. Va a haber árboles en esa zona. Sí. La gran terraza. Esto va a estar bueno. Muy bien. Y de aquí vamos. De aquí vamos a la recámara de las niñas. Esa sí es una gran recámara. Son tres niñas. Genial. Esto está grande. ¿Cuánto mide? Está siete metros. Yo creo que siete y medio más o menos por cuatro, cuatro, cuatro cincuenta más o menos. Me gustó mucho eso, ¿no? Te comentaba que rescatar el árbol y el patio, el espacio que le dejas, bastante ameno. Tenemos un pasillo por aquí atrás, que fue que no me pegué con el muro vecino. Precisamente para que se puedan conectar. Existe esa conexión entre todas las recámaras, ¿no? Ok. La del niño, la de las niñas y la principal. O sea, puede haber un paso por ahí, por todo ese espacio. Está bueno. Excelente. Y de este lado tenemos vestidor y baño. Vestidor y baño. Es un poquito más amplio el vestidor. Y el baño, pues, separamos todos los espacios, ¿no? Con una niña puede estar en la regadera, otra puede estar en el WC y otra puede estar lavándose los dientes, vamos a decir. Y cada quien está en su espacio, no conviven entre sí. Excelente. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? Tenemos 3.50. 3.50. Sí, buscamos, pues aquí en Colima buscamos mucho lo fresco, el frescor. ¿Cómo se dice? El frescor. El frescor. Buscamos lo fresco aquí en Colima. Y, bueno, ahí tenemos este espacio, que es un punto de reunión donde, y aquí convergen todas las recámaras. Antes de irte a dormir, bueno, estás aquí en el punto de reunión, que es un área de televisión, también orientada hacia el árbol, ¿no? Que, bueno, esa es la única ventana grande al sur, pero estamos protegidos por el árbol. Por el árbol. Está buenísimo ese árbol. ¿Qué estamos utilizando para aplanar los muros? Es arena cernida con cemento y cal. Ok. Entonces, es prácticamente con eso, con la nación. Estamos haciendo pruebas. En algunos muros, en los baños, van a ser cemento pulido. Todo va a ser cemento pulido. Nada más estamos buscando ahorita el cemento adecuado para el color que queremos lograr. Hay unos acabados que es de pegadulo, me parece. Pero mi clienta me dijo, no, te queda muy bonito, pues, pero te queda muy liso. Y lo que buscamos es que exista ese como defecto de color. O sea, cuando metes el cemento pulido, digo, el cemento normal, pues, te quedan como esas manchas. Eso es lo que buscamos, que no quede un color gris, liso, monótono, sino que existen esas manchas, ¿no? De que se logra con el concreto. Entonces, estamos ahorita buscando el tono del concreto que queremos, el cemento. Excelente. En eso estamos. Pero esto va a ser así, pintado normal, ¿no? O sea, acabado normal. Bueno, ¿y de qué color va a ser? Bueno, al interior, yo creo que sí nos vamos a ir por blanco, blanco ostión. Pero al exterior, sí, estamos buscando algo más radical, un magenta, un rosa mexicano. ¿Qué cámara principal? ¿Qué? Buscamos algo. El rosa mexicano va a estar muy interesante. Esa es la cámara principal. Con vista hacia el ingreso, vista hacia el patio central, un poco para controlar quién ingresa, estar más alerta, ¿no? Un poco de quién están. Y aquí es donde vemos cómo resuelves estos muros anchos, ¿verdad? Para que tengan esa apariencia. Se generan como estos nichos que, a final de cuentas, vamos a poner, se pueden poner unos clóset. Digo, ahorita lo que vamos a hacer es unas repisas de madera, pero bueno, también puede ser un clóset, ¿no? Pero eso lo logramos para dar ese volumen en la fachada del muro, que nos den un muro de, en este nos quedan de 70, 80 centímetros. Que nos den esa macicés, ¿no? En la arquitectura mexicana, que es lo que siempre buscan. Excelente. ¿Y cómo resuelves, por ejemplo, esa esquina? ¿Va a llevar algún tipo de mueble? Sí va a llevar un mueble, repisas. Aquí lo que vamos a hacer ahorita, vamos a resolverlo con repisas. Y siempre fue la intención hacer unas repisas. En esa parte y acá arriba, sí, un mueble con puertas. En esta parte y lo mismo acá. Pero en ese espacio, repisas para poner algún adorno o poner cosas así. Pero sí, la intención siempre fue poner repisas ahí en los espacios. Excelente. Y de este lado tenemos el baño vestidor. El baño vestidor, aquí el pasillo este que nos conecta con las recámaras. Ah, ok, ok. Este es el estar de TV. Y los maleteros ya los forjas de concreto, ¿verdad? Sí, los hicimos de concreto. Los vamos a dejar concreto así. No era la intención, pero a mi clienta le gustó. Me dijo, Pipe, me gusta así como está, aparente, de simbra. Y nada más vamos a detallarlos un poco. Ok. Pero nos gustó un poco la marca de la duela, ¿no? Que quede así. Excelente. Por más clientes que les guste el concreto aparente. Maestro, buen día. Buen día. No te me escondas, saluda. Saludos a los artistas. De los buenos artistas aquí de Colima. Excelente. Con un gran baño. La altura le da otra sensación totalmente distinta. Entre 50 y la ventana igual. Como remate en todo ese verde. Arquitecto, sería muy interesante que nos platicaras un poquito del método de trabajo de su oficina. Hablar quizá algo de costos. Podríamos dar un aproximado de costos de Metro Cuadro de Construcción del área de Colima. Sí, pues mira, Colima tengo entendido que es de los lugares más baratos, yo creo. ¿Ah, sí? Si te vas a Manzanillo, que estamos a una hora, tengo entendido que la mano de obra se va a un 50% más de aquí de Colima. Costos de construcción, híjole, es muy relativo porque depende de mucho de los acabados, bueno, nosotros lo sabemos todos. Pero oscila entre los, practicar con amigos, porque muchas veces, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vas? Claro. Y en algún tipo de casas están algunos en 12 mil, 13 mil, 14 mil, para arriba. Para arriba. Ahí ya te vas, depende de los acabados que quieras meter, las carpinterías. En este caso vamos a meter piso cemento pulido. Todo el piso es cemento pulido. Entonces, pues ya depende de qué tipo de aluminio es también, te puedes ir a, no sé, 300, 400, 500 mil pesos, o puedes ir a 200 mil, ¿no? Pero, pues ya depende del tipo de raje, pues de todo, pero más o menos es lo que... Pero está muy interesante, o sea, puede partir de los 12 mil. De los 12 mil para arriba y yo creo que ya no estamos tan cerca de los 12 mil, yo creo que estamos hablando ya de... Arriba de 12, ¿verdad? De los 12, 513, sí, más o menos. Sí, 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 sí. Por lo que se ha declarado en la construcción. Pero no, muchísimas gracias por platicarnos y por comentarnos este costo porque lo estamos haciendo con todos los arquitectos con los que visitamos y nos da un panorama muy claro porque es distinto el costo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, por ejemplo, estuvimos en La Paz, Baja California Sur, y estamos hablando de que ahí es de los 20 a los 25, a partir de... O sea, los materiales, el traslado, todo se eleva, la mano de obra es importada. Sí. Entonces, pues nos damos una idea muy... Sí, aquí tenemos muy buena mano de obra. La mayoría de mi gente viene de un pueblito al norte de la ciudad de Colima, bueno, es en Comala, son de Xuchitlán. Es un pueblito arriba de Comala, que tú vas a sacar ahí, un poquito más arriba, y la mayoría es de Xuchitlán. Y es gente muy honrada, tiene muy buena mano de obra, y yo creo que la clave está en que tengas un buen maestro de obra. Sí, 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 claro. Si no tienes un buen maestro de obra, está muy complicado hacer buenos acabados, ¿no? Sí, totalmente, dependemos de ellos, dependemos de la gente que tiene el conocimiento de las técnicas, ¿verdad? Sí, ahorita estamos elaborando este muro de piedra. Queríamos repetir lo que ya teníamos original. Y me habías comentado que ibas a trabajar con algo de ladrillo, ¿no? Sí, tenemos planeado en esas terrazas, aquí se genera una terraza, y toda la terraza principal, que es esa de allá donde vaya el comedor, y en esta área vamos a tener también un área de televisión exterior. Originalmente hablábamos de un asador también acá, pero bueno, al final de cuentas, no se va a hacer el asador. Pero en todo esto queremos meter ladrillo, hacer un tapete de ladrillo en toda, son tres metros, toda esta zona. Yo pensé que la terraza llegaba hasta la ventana, pero no, se extiende. No, no, la terraza es desde acá. Ok. Desde aquí la terraza, viene tres metros para acá, y todo eso nos va a hacer. Entonces el comedor va allá, es un gran, ya la mandamos al comedor, es un comedor para 12 personas. Excelente. Y aquí en esta área, bueno, va a ser como poner aquí unos muebles para tener aquí la televisión, que al final de cuentas quedamos así, en ese espacio. Y allá vamos a hacer lo mismo, el mismo acabado. Y la intención de todo esto al centro, a la vez, es dejar grava. Ok. Poner grava o sello, para que nos dé ese, o sea, no queremos meter pasto. Menos mantenimiento, ¿no? Y además se ve muy bien. Sí, entonces la intención, dejar pura grava aquí, digo, salvo los árboles, le vamos a hacer unos cajetes a los árboles, tal vez de la misma piedra, y ya todo lo demás grava, ¿no? En este espacio. Excelente. Arquitecto, ¿y cuánto tiempo nos falta para regresar a verla terminada? Pues yo espero que unos dos meses y medio. Y está escuchando, ¿verdad? O sea, que tres semanas, dice. Yo creo que unos dos meses y medio a lo mejor estaremos ya terminando. Porque nos falta, obviamente, viene lo más difícil, ¿no? Carpinterías. Los acabados. Los acabados. Los acabados que no acaban. Exacto. No, pues arquitecto, muchísimas gracias por permitirnos conocer su obra. Por favor, las redes sociales de su oficina para que los puedan contactar. Bueno, pues yo estoy ahí en mi Facebook como RemArcStudio, o sea, así pegado, RemArcStudio, R-E-M, ahí me pueden encontrar en mi Instagram. También tengo mis redes sociales como ArcPipe, FotoArc, porque, bueno, aparte de todo, también hago fotografía. Excelente. Vendo birria y nada. Pero bueno, hago fotografía, entonces también ahí pueden encontrarme en mi Facebook y en el Instagram como ArcPipe, FotoArc. Así es como estoy ahí. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Abraham, al contrario. Vamos a seguir conociendo tu arquitectura, ¿no? Vamos. Vamos, vamos. Excelente. Seguimos aquí en Colima. Qué buenos arcos, ¿eh? Hasta pronto, jóvenes. Cotaparedes, adelante. 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 CC por Antarctica Films Argentina